Con la llegada del buen Simón aquí al taller también llegaron nuevas herramientas por lo cual estamos haciendo adaptaciones en el área de la carpintería para poder organizar todas ellas la primera de ellas fue el área de todas las prensas, ya las tenemos en su sitio pero ahora es el turno de fabricar un mueble para organizar todas las herramientas así que si quieren ver cuál es el proceso y el resultado de este mueble los invito a ver este vídeo de principio a fin el primer paso va a ser tomar medidas a las herramientas ya que de esto va a depender el tamaño de nuestro mueble para este vamos a colocar 8 taladros y algunas herramientas más que tenemos aquí disponibles aquí voy a tomar las medidas y más adelante se las voy a proporcionar pero tomen en cuenta que todo esto es variado si ustedes tienen alguna herramienta más grande obviamente ustedes pueden modificar el tamaño de estas piezas conforme a la cantidad de herramientas que vamos a almacenar en este mueble las medidas quedaron de 87 centímetros de ancho, 61 centímetros de alto y 30 centímetros de profundidad tomé las medidas en todas las herramientas que voy a almacenar para establecer los saques que voy a realizar en el caso de los taladros en el vídeo de las prensas utilicé madera que teníamos guardada de hace mucho tiempo este caso no será la excepción así que la mayoría del mueble estará fabricado con melamina negra y triplay el despiece de este mueble se los dejo aquí en una imagen pónganle pausa si lo quieren copiar bien ya que tenemos todas nuestras piezas a la parte de triplay en donde van a ir los taladros hay que marcar el punto en donde vamos a realizar la perforación en mis medidas yo corroboré que con una brocasierra de 45 milímetros o una pulgada y tres cuartos es más que suficiente para que entren todos los taladros que necesitamos con esa medida nosotros ya no tenemos ningún problema así que lo siguiente es marcar a 11 centímetros separadas desde el borde aquí vamos a marcar a 11 y el primer taladro va a quedar al centro de los 7 centímetros es decir por aquí me voy a apoyar con la escuadra para trasladar esta medida aquí la jalo y aquí están los 7 centímetros y a partir de esta marca voy a hacer marcas a cada 10 centímetros es decir si la primera fue a los 7 nos vamos a ir a los 17 37 y así sucesivamente y la medida siempre va a estar separada 11 centímetros así que podemos jalar la línea una vez marcados los centros podemos comenzar a realizar las perforaciones con ayuda de una broca sacavocados o sierra copa de una pulgada y tres cuartos esta broca ya no tenía mucho filo y me estaba costando un poco traspasar el material pero de cualquier forma estaban quedando bien es importante colocar una tabla de sacrificio debajo de donde estamos perforando para que no despostillemos el material al momento de que la broca salga ya solo terminamos de hacer todas las perforaciones y así va quedando el siguiente paso es marcar con una línea recta en donde comienza la perforación y donde termina esto con el fin de utilizarlo como guía ya que voy a utilizar la caladora para realizar los cortes tómense su tiempo para que los cortes queden lo más recto posible en este caso estoy utilizando la caladora en el nivel más bajo de oscilación que es el cero para que los cortes queden más limpios si se dan cuenta yo al momento de cortar voy avanzando con la caladora y luego regreso un poco esto es con el fin de mantener el control de la herramienta ya que de esta forma evito irme chueco en algún momento como los siguientes sobrantes se podrían inclinar mientras voy cortando coloco una tabla por la parte inferior esto con el propósito de que se sostenga la pieza que queda también necesitamos asegurarnos que la caladora no corte ambas piezas sino solo donde vamos a realizar el saque eso mismo hice en todas las perforaciones y después las lijo con ayuda de una rueda flap de grano 80 este procedimiento lo considero importante ya que eliminamos todas las astillas que pudieran haber quedado por los cortes y las perforaciones mientras yo terminaba de lijar el buen Steve me ayudaba a colocar el cubrecanto a las piezas que lo necesitan de esta forma avanzamos más rápido y pasamos al siguiente paso el cual es redondear los bordes con ayuda del router este proceso ya lo han visto muchas veces en nuestros videos y su fin no solo es estético ya que también eliminamos bordes filosos en donde podrían ocurrir accidentes este trabajo lo tengo que realizar en ambos lados del material y después eliminar todas las puntas que hayan podido quedar con ayuda de una lija en este caso es una lija del grano 80 una vez teniendo todas nuestras piezas listas podemos comenzar el armado unimos los laterales al piso y al techo con ayuda de unas prensas y me aseguro de que las escuadras estén bien para ensamblar voy a utilizar los tornillos SPAC-SEME de 3.5x40 y solo bastará con ingresar 3 tornillos por lado el primer entrepaño lo coloco a 7 cm separado desde la base de los taladros y me ayudo con 2 calcitas de madera para tenerlas a la misma distancia solo ingresaré 2 tornillos a 5 cm y a 15 cm a lo ancho de esta pieza también aproveché para colocar unas tiras de 15 cm de ancho que servirán como fondo de mi mueble recuerdan que en el video del despiece les dije que el fondo debía de ser de una sola pieza bueno pues así sería pero como estamos utilizando los materiales de sobra de aquí del taller no teníamos una pieza tan grande que sirviera como el fondo por eso decidimos utilizar estas tiras lo ideal siempre es tener el fondo de una sola pieza como último paso para el armado del mueble realicé las perforaciones para las bisagras de casoleta con ayuda de la plantilla de la marca Kreg por cierto ya tenemos un video hablando acerca de esta plantilla si no lo han visto en el primer comentario de este video les dejo el enlace para que vayan a verlo el siguiente paso es colocar las jaladeras en este caso realizo la perforación y después las coloco en su sitio este es un procedimiento muy sencillo pero va a variar dependiendo de que jaladeras le instalen a sus muebles una vez teniendo las jaladeras en su sitio podemos colocar el mueble en donde va a quedar en este caso yo me estoy ayudando de las terceras manos para realizar este trabajo solo después ingreso un solo tornillo en su sitio y corroboro los niveles una vez corroborados podemos ingresar los demás tornillos y el mueble quedará sujeto al muro y ahora si vamos a darle uso en este gabinete entra la base del router el router lijadoras rotor vital y orbital cepillo eléctrico caladora y un taladro para drywall además de los 8 taladros que podemos ingresar en la parte baja y así quedó amigos ahora sí ya tenemos de todos los colores aquí en el taller espero este vídeo les haya gustado y no olviden suscribirse a todas nuestras redes sociales nos vemos la próxima adiós y y y y y y y y